Yo te dedico, mi mejor embregones Yo te dedico, mi mejor embregones Ay, con su abuela, te dedico estos embregones Yo te dedico, mi mejor embregones Para cantar la salsa, ay, que te me han apretado los pantalones Yo te dedico, mi mejor embregones Rumbero mayor, mira, 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 ya llego De este sonero, si, ay, me puso Yo te dedico, mi mejor embregones Rumba buena, saúco y clave, la rima y mucho control Yo te dedico, mi mejor embregones Para ustedes, el pueblo bailador, Ángel Meléndez, que le aprende Yo te dedico, mi mejor embregones Sabor, 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 sabor Esto es lo que viene en la orquesta con sabor Yo te dedico, mi mejor embregones Te canto con ricosón, saúco, pero que goza el bebé Yo te dedico, mi mejor embregones O te dola, la, 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 ¡G!